¿Qué es el municipio de Chaco? Tenemos en Huejoculco, tenemos aquí en la zona centro de Chaco, que es donde se concentra el mayor número de refugios. Es uno de los de mayor capacidad en el lugar donde nos encontramos. En este refugio albergaríamos a 560 personas aproximadamente. Tenemos capacidad, consideramos que es entre las 5.000 y 5.500 personas a las que pudiéramos recibir en esos 16 refugios. Cabe mencionar que es el Estado y el Gobierno Federal quienes se encargan de la logística de esos refugios temporales. Nosotros trabajamos en coordinación con ellos. Sin embargo, también por indicaciones de nuestro presidente, nos ha instruido a que también nos prevengamos ante una situación de emergencia.